Anoche todo un sueño, pero nunca dormí Me sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche todo un sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo, cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto, porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste para siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llego a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño pero nunca dormí Quise darte un beso y los ojos abrí Anoche tuve un sueño pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche tu sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar, te digo Cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llego a encontrarte Tengo tantas cosas que contar, te digo Tengo tantas cosas que contar, te digo Delirios cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida Que nunca superé tu despedida Anoche tu despedida Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Quise darte un beso y los ojos abrí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí Y ahí yo te pedí Un beso más, quédate aquí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar, te digo Cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca superé tu despedida Y eso no se puede No se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Hombre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llego a encontrar, te llego a encontrar Tengo tantas cosas que contar Tengo tantas cosas que contar Tengo tantas cosas que contar, te llego a encontrar Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti Por eso a ti no estoy lleno Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí V cardinando, vean tuve un sueño, pero nunca dormí Han homey el sueño, pero nunca perdí Un sueño, pero nunca dormí Y ahí yo te pedí Un beso más, quédate aquí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar, te llego a inhalar Nos volvamos a encontrar, te digo, que nunca superé tu despedida, que tu amor nunca se olvida, que eres todo para mí. Que nunca nadie había amado tanto, por eso tiro este llanto, porque sé que te perdí. Me ahogo, me duele, me mata la depre, tú eres la que puede hacerme sentir, ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota. No hay otra persona que me haga feliz, pero no se puede porque ya no estás. Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás. Me lleve la muerte si llego a encontrarte, llego a encontrar. Tengo tantas cosas que contarte delirios Cuando nos volvamos a encontrar, te digo, que nunca superé tu despedida, que tu amor nunca se olvida, que eres todo para mí. Que nunca nadie había amado tanto, por eso tiro este llanto, porque sé que te perdí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Quise darte un beso y los ojos abrí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Se sintió tan real, juro que te vi. Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí, pero nunca dormí. Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llevo a encontrarte Te voy a encontrar, tengo tantas cosas que contarte Delirios, cuando nos volvamos a encontrar Te digo que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Y ahí yo te pedí Un beso más Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Te digo Que nunca Que nunca superé tu despedida Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me ahogo me duele Me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Hombre y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tu sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios, ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres tú Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios Ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Me lleve la muerte Si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño Me ahogo Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios Ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Hombre y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Te digo Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios Ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te digo Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas Tengo el alma rota Tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche tu sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar, te digo Cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amada nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llego a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirio hoy, cuando nos volvamos a encontrar Te digo que nunca superé tu despedida Que tu amor, que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Que nunca nadie había amado tanto Te tuve un sueño, pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche estuvo un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí Un beso más, quédate aquí Anoche estuvo un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar Te diré Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contar Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Pero nunca dormí Anoche tuve un sueño Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar Te diré yo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé Que tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que tu amor nunca se olvida Eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contar Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo tú para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí Yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contar Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Que te vi Y ahí yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte y yo Cuando nos volvamos a encontrarte, te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo tú para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Se sintió tan real Se sintió tan real Juro que te vi Y ahí yo te pedí Un beso más Quédate aquí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Tengo tantas cosas que contarte Te dirio Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo Me duele Me mata la depre Tú eres la que puede Hacerme sentir Ni vicios Ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona Que me haga feliz Pero no se puede Porque ya no estás Te fuiste pa' siempre Y nunca vendrás Me lleve la muerte Si llego a encontrarte Llego a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Yo creo que yo Gracias.